reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hola qué tal hoy es día martes 28 de diciembre del día de los santos inocentes y vamos a la escucha de la palabra del señor tomamos el capítulo segundo del evangelista mateo escuchemos después de que los magos partieron de belén el ángel del señor se le apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a egipto quédate allá hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo jose se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para egipto donde permaneció hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que dijo el señor por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo cuando herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado se puso furioso y mandó matar en belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado así se cumplieron las palabras del profeta jeremías en ramá se ha escuchado un grito se oyen llantos y lamentos es raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús la maldad existe y vaya que si se manifiesta y quisiéramos algunos que no hubiera maldad pero existe nos gustaría que no hubiera verdugos pero los hay y es en este mundo real en el que jesús se ha encarnado por eso mateo tiene la osadía de relatar que herodes manda matar a los niños de la comarca para recordarnos herodes nos va a recordar la maldad pero mateo quiere recordarnos que en ningún momento esto es voluntad de dios si no es únicamente maldad humana y probablemente este evangelista mateo quiere decirnos que existen personas y grupos que se oponen al señor jesús y a su proyecto pero la reacción siempre es totalmente desproporcionada e injusta y se manifiesta así precisamente contra los más débiles con prepotencia como suele suceder entre los malvados con inseguridad típica esta de los mismos malvados y esto hace que se busque no quien deba pagar eso que ellos tienen como maldad sino simplemente desquitarse con quien sea con este caso de maldad extrema san mateo estará enseñando que el misterio de la encarnación no niega la realidad misma del ser humano que tiene mala levadura reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta